Ya me estaba yo ahogando, que en su pueblo hay mar de aburrimiento Yo tenía un chorro de voz Era el amo del falsete, ay la 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 Por el canto me dio el cuete y por fumar me dio la tos Y de aquel chorro de voz, solo me quedó un chisguete Cantaba un titipuchá Las chamacas me admiraban Por mis cantos suspiraban y yo me daba a desear Pero hoy que quise cantar Los gallos se alborotaban Pobre voz que anda el garete, por la parranda y el cuete Por fumar y por la tos Cuando quiero echar falsete, solo sale un vil chisguete De aquel gran chorro de voz Yo tenía un chorro de voz Y me daba mi paquete Yo soy de Jalisco Me admiró Jorge Negrete, Pedro Vargas y otros dos Y de aquel chorro de voz, solo me quedó un chisguete La otra noche fui a cantar Pestejaba casi mirar Y al primer compás del ira me empezaron a gritar El sombrero y la chamaca Del señor que se retira Al que toma y al que canta Se le pudre la garganta Como a mi me dio la... ¡Tot! Cuando quiero echar falsete Solo sale un vil chisguete De aquel gran chorro de voz